¿De qué hablamos cuando hablamos de estudio de los ángulos de contacto? El estudio de los ángulos les permitió a los hombres abrirse paso en el mundo, edificando ciudades, construyendo herramientas y confeccionando su propia vestimenta. Todo esto a partir de la comprensión de importancia de aquel pequeño punto en que se intersectan dos rectas. De forma general, se define el ángulo de contacto como el ángulo que forma la superficie de un líquido al entrar en contacto con una superficie sólida. El valor del ángulo de contacto depende principalmente de la relación existente entre las fuerzas adhesivas del líquido y del sólido y las fuerzas cohesivas del propio líquido. Con este equipo se puede entonces determinar en esta pequeña zona, se deposita una gota minúscula sobre el material y permite caracterizar la hidrofabicidad. Y como les había explicado, esa hidrofabicidad puede controlar la mojabilidad de un material. O sea, cuánto se moja un material. En la vida diaria uno podría controlar si un material, si quiere que un material se moje o no y simplemente hacer una modificación que no sea detectable a simple vista. Ese es el tipo de modificaciones atómicas en la última capa de átomos de los materiales que hace que le cambien completamente las características del material, pero uno sigue observando el material y sintiendo como si fuese esta tela con las mismas características que tenía originalmente. ¿Y de qué nos sirve conocer el ángulo de contacto de una superficie? Para muchísimas cosas. Por ejemplo, saber si mi pintura va a ser compatible y se va a adherir bien a otra superficie. Conocer si la superficie que voy a tratar está lo suficientemente limpia o le tengo que hacer un desengrase. En el ámbito científico se usa para la caracterización de productos farmacéuticos como polvos, drogas inyectables y materiales biomédicos como prótesis. De esta manera, podemos apreciar que el estudio de las superficies y su caracterización posibilitan avances para las industrias de cosmética, farmacéutica, alimentación, textil. La Cátedra de Biomateriales de la Facultad de Ciencias Químicas Necesitaba compartir el conocimiento con todos sus estudiantes pero el alto costo del equipo impedían su adquisición. Es por ello que pensaron, diseñaron y materializaron un equipo que hoy se encuentra a disposición de toda la comunidad. Nosotros estamos trabajando para evitar este estancamiento que hace que sea muy difícil continuar y bueno, estamos viendo de todas las maneras poder usar todos los recursos y los conocimientos que disponemos para poder seguir adelante con la investigación y seguir proporcionándole a los alumnos una docencia de calidad que se merece nuestro país. La Cátedra de Biomateriales de la Facultad de Ciencias Químicas La Cátedra de Biomateriales de la Facultad de Ciencias Químicas La Cátedra de Biomateriales de la Facultad de Ciencias Químicas ¡Gracias!